Y volvemos con este emocionante partido. Estamos en la final de la categoría 86, sub 13. Podríamos decir que es una jornada maravillosa. Hermosísima. Avanza Diego Armando Carrascoza, con mucha dificultad, torpemente. Dista mucho de estar a la altura de su nombre. Pero eso sí, qué botines, nene. Dijiste botines, botines astro. Los mejores botines para los que quieren ser una estrella. Sale jugando el Sporting. Es un partido muy reñido en el medio campo. Ambos equipos están intentando jugar desde Pizzerón. Y hablando de Pizzerón, Gran Germé de fin de año. En la escuela fiscal, Cholipán, Empanada, Chomarielo. Y la sensacional corrida del chancho en Jabonago. Corrida la que acaba de pegar el aso Peralta. Que llega con lo justo y la peina para afuera. Y para tu peinado, no te olvides. Peluquería Jennifer, el último grito de la moda. Peluquería Jennifer, pero qué par de ojos que tiene esa chica. Cuidado, contragolpe. Avanza Diego, le cae limpia los pies, la engancha. Muy bien, lo cruza Jonathan Penal. 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 Clarísimo, Penal lo mató. Quedó tendido en el piso. Ahí se está recuperando Diego Armando Carrascosa. Rápidamente coloca la pelota a 12 pasos del arco. Todo el estadio pendiente. Está entrando la policía al estadio de juego. ¿Qué está pasando? Acá me confirman que lo quieren detener a Diego. ¡Oh! Pero ahora sí que se está poniendo lindo este partido. Ay, por favor. Rafa, Rafa. 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 Gracias.